Y ahora, esta canción ¿Qué puedo hacer mi amor para olvidarla? ¿Qué puedo hacer? O si no producciones O si no producciones La gente de Rico Hermitaño Sonido de mente De mente estudios Con sabor vigente Voy a ir a tu restaurante real Bajada Primero de mente estudios No tu chiquita Y después la real Bajada ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún te llevo Muy dentro de mí Veo tu retrato Colgado en la pared Y me doy cuenta Estoy sufriendo por ti En una copa Queriendo olvidarte Yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Que en nuestro hogar Yo no recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Cosita bronciana Osita bronciane ¿Y qué puedo hacer mi amor? Que rico puente fiera Claro que sí La gente de Rico Hermitaño Acá, la gente de Rigote y Huiza Para el palero Fonsi Oye, Pau, Pau Amiga Milena con la gente molesta Oye, Melanie La gente molesta, rico que te queda La gente de Zapayal Oliver La gente de Pau A Pau, Pau, Intrépido Oye, Bruno Estefano Para el inquieto ¿Qué pasa aquí, Chinchay? ¡Ajá! La gente de las redes sociales Estamos en la red de acá, mi gente ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Si a vos te llevo Muy dentro de mí Veo tu retrato Colgado en la pared Y me doy cuenta Hoy sufriendo por ti Vino a nuestro hogar Queriendo olvidarte Yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero Si aún te quiero Si en nuestro hogar Yo no recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Si aún te quiero Vuelve mi amor Que aún te quiero Vuelve mi amor Que aún te quiero Vuelve mi amor Que aún te espero Ajá Ajá Sí señor Sigue la rumba Sigue el espectáculo musical Siempre saludando Para la gente culenta Y la gente rico Tibuiza Para el Cholo Caimás Buena Pitochi La familia Aliada Con sabor Súbele de mente Ajá Bocico producciones Ya me lo bajó Eso Con sabor Con sabor Súbele de mente Súbele No al sabotaje Ahí Ajá La gente Juan Pablo La gente la quebrá La gente la quebrá La gente de San Benito Marino Fons Ahí La rajada Cuando me tengo que ir Ya de tu lado No me pregunte nunca Por qué me alejo Deja la cruz Tal como se encuentra No te veré Te nunca me explico Yo Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que te quiera Como yo Cuando me toque Ya de tu lado No me pregunte nunca A su desierto Te dirás que me volarás A mala flor Ya muerta Te dirás que me revivirás Como irá a su desierto Si Si ya me voy No No volveré Y la gente Y la gente sigue Llegando Pasa adelante Mi gente Pasa adelante Bienvenido Bienvenido Buenas noches En casa Carranza Ay Sabuelitas Jesucitan El cielo Mi cariño Lidio Cuando me toque Ir ya de tu lado No me pregunte nunca Por qué te alejo Nunca me conto Tal como se encuentra No te merece Nunca La explicación Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que Te quiera Como yo Cuando me toque Ir ya de tu lado No me pregunte nunca Por qué te alejo Déjala que Tal como se encuentra No te merece Nunca La explicación Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien que Te quiera Como yo En vida siempre Volarás Como la flor ya muerta En vida siempre Vivirás Como en ese desierto En vida siempre Volarás Como la flor ya muerta En vida siempre Vivirás Como en ese desierto Si Si ya me voy No No volveré Ajá Así es la producciones Lo mejor y lo mejor Benito Anderson Marino Polango Samo Pati Con mucho cariño Y la gente sigue llegando Señoras y señores El día de hoy Ya lo saben Antonín Marino Antonín Rico Papalo Es sabrado Romero Romero Fue un error Que cayera En la garra De otra mujer Fue un error Que el orgullo No te pare A los dos No puedo comprender Que fue lo que pasó Si solo con una riña Y nada más Si era un hombre Que no puedo amar No te negarío De otra mujer Mi amor Espérame Si era un hombre Que no pueda más Y me lo recuerdo Mi madre volveré El ayer Espérame El ayer Espérame Para la gente La gente de La Quebrada La gente de Zamenito La gente de Río Caraballo Salud muchachos El día de hoy Con Osito Producciones La Real Bajada Dayana La gente de Vielorreyes Fue un error Fue un error Que cayera En la garra De otra mujer Oye Gaby Fue un error Que el orgullo No se pare A los dos Rufino Molinas Quedo comprender Que fue lo que pasó Si solo con una riña Y nada más Si era un hombre Que no pueda más Con tan negarío De otra mujer Mi amor Espérame Y tiene que comprar Que no puedo más Y me lo recuerdo Que puede volver El ayer Espérame El ayer Espérame Para la familia Llega con cariño La gente de Rico Cajamarca Cucho Los Malacos Ralecito Malcolpio Los Caminantes La gente de la finca Rico Ancón Viva con Edi Sánchez La Real Bafá La Real Familia El Cholo Piraña Yo soy Uri El Cholo Piraña Y en la finca Con cariño Padrino Piraña Su pequeña Ana María Puedo comprender Puedo comprender Que fue lo que pasó Fui solo con una riña Y nada más Y tienes que comprender Que no puedo más Con tan negarío De otra mujer Mi amor Espérame Espérame Si tienes que comprender Que no puedo más Mi pelo tengo No te puede volver El ayer Espérame El ayer Espérame ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Difilio Blas! La gente sigue llegando esta noche Amiga Leiquí Cortés La gente de Nicono de Junio Miña Gamarra La familia Balvin ¡Pau, pa! Sina Paola Y la pequeña Fana Paola Somos Lánima De Sebeleta Los Piranos Mi casa Ángelo Con sabor vigente Toño Los Viserables Allá en el cielo Los niños La familia Balvin Maraceli De Quierota Te Quiero Tanto En mi silencio Nace un gemido Y mi voz Te reclama Mira Te Quiero Tanto Ven Que me muero Si no estás Mira Te necesito Ven Que me muero Si no estás Maldita vida La familia García Con cariño Cosita producción La Bicharía del Matalogo Ajá Que rico ceviche Hoy con la Real ¡Va, va! Te quiero Tanto Nor, 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 nor. En mi silencio Nace un gemido Y mi voz Que me muero Vida, te quiero tanto Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás 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 Y en la nueva noche De Luchito Carvajal Señoras y señores